¿Qué creen que es? Un juego. ¿Un jugador? Un juego. ¿Juego? ¿Cómo lo hacían las personas en la época antigua? A ver. No tiene para dónde entrar. Mira, ¿dónde ves que entraron los autorías? ¿Oh? ¡Eh, no! Yo sé qué es esto. Yo sé qué es esto. ¿Qué? Es una impresora de las que usaban antes porque antes no había computadoras. A ver, no. ¡Ah, manches, Dios mío! ¿Tiene adentro memoria? No, no tiene memoria. Y el día de hoy vamos a reaccionar a tecnología antigua. ¿Estás lista? Sí. Ella siempre ve. Ando bien pesada. Ok. ¡Oh! ¿Qué hiciste esto? Espérate, creo que ya lo pude abrir. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Una computadora? Mmm, no lo creo. Máquina de escribir. Y le falta algo aquí. Sí, soy máquina de escribir. ¿Qué es esto? Mira, se abre de aquí, se abre de aquí. Así. Ay, no, no, no. Mi abuelo tiene una. Me encanta escribir en ella. Es una máquina de escribir. Sí, puedo usar. Están padres, me encanta. Creo que lo logré. ¡Es una computadora! Yo sé qué es esto. Yo sé qué es esto. ¿Qué? Es una impresora de las que usaban antes porque antes no había computadoras. Hacían esto, escribían. Ay, espérate, ¿qué no lo vi? A ver. ¡Ah, manches de horror! Es una... ¿Cómo se dice una que pones el papel aquí y se escribe todo? Creo que eso lo usaban para escribir todas las cosas que los niños ocupaban a estudiar. Porque ya dice claramente, corre a primero B. Ahí está. Sí, eso. Lo hemos descubierto. Yo sé qué es esto. Sí, es fácil. ¿Tienen una hoja? ¿Hay papel? Sí. ¿Me la prestan, por favor? Ok, gracias. Gracias. Vamos a poner aquí nuestra hoja. ¿Así, no? Ajá. Ok. Voy a escribir primero mi nombre y luego escribo... Escribe esto el tuyo. Ya sé escribir su nombre. Tal vez es por aquí. Escribe tu nombre y escribo bien. ¿Dónde la pongo? Aquí. ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, sí. Sí, dice bien. Entonces, ¿se me viene que para resentearlo? Sí. Ok. ¿Y se lo cogerán también para acá? Ah, no. Ok. Empieza la hoja. Uy. ¿Ya? Ya está. Y ahora escribimos... Usen el rodillo. Ah, ya entendí para qué era. Ya entendí. Oh, ok, ok, ok. Entonces... Aquí. Ok. Listo. Es que se atarán las letras. Queda igual. Ah, ya, 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 ya. Pero está, checa. Así. Ahí está. Escribe. Yo creo que así. Ok, voy a escribir mi nombre. A ver si puedo... Ok. Ay. Creo que escribiste algo de más. No sé, quiero recorrer mi hoja. Ahí. ¿Cuál? Me encantó el sonido de... ¿Qué? ¿Qué? Muy bien, chicos. Listo. Lo ha logrado. Felicidades. ¿Con qué artefacto actual lo compararía? ¿Con una computadora o para escribir? Es que sí veo películas antiguas. ¿Una computadora? Exacto. ¿O una laptop? Muy bien. Una computadora. ¿Ustedes dónde escriben actualmente? En... ¿Con lápiz? ¿Con una computadora? ¿En mi celular? ¿Sabían que en la secundaria o en algunos niveles de educación había una materia donde te enseñaban a escribir con la máquina de escribir? ¿Antes? Tengo otro artefacto. ¿Les gustaría verlo? Sí. Por favor. ¡Sí! Este le encantó a mi hermana porque miren. Miren lo que hace. ¡Ah! ¡Lar, lar, lar! ¡Sí! ¡Ah! Mi dedo. Sí, pero quiero saber qué quedó ahí. Todo lo que es. ¿Ves? Quiero que ya estoy. ¡Va! Ok, ¿ya corté? ¿De dónde lo consiguieron? Ok, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es eso? M, B. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parece una calculadora. No, es como... ¿Es un juego de dados? ¿Qué creen que es? Un juego. ¿Un juego? ¿Un juego? ¿Juego? Creo que es un juego. ¿Y cómo se usa esto? ¿Cómo se usa? ¿Algo de sumas? Porque aquí está el número de sumas. Es como un juego, ¿no? Tiene tantos botones que no se usa. Es un juego, mira. A ver. Espérate, es que no se está acusando. A ver. Pues se me parecía una calculadora, pero ¿cómo se ven los dominos? Yo creo que es un juego. Es una garra, pero parece como un videojuego. Una batería triple A. Vamos a ver aquí. Está picando a prender y no prende. No, no prende. ¿Cómo creen que se prenda? ¡Hala, ¿qué? Sígueme picando, sígueme picando. ¿Cómo que tú sabías? ¿Cómo se enciende? Ok. Vamos a picarle todos los botones. ¿Una batería? ¿Necesitan una batería? Solo una batería. Yo tengo una batería. ¿Eso nos va a ocupar una pila? Gracias. Ok, vamos a sacarle. Ah, ya sé, ya sé. Es que como era de muchos años, es que ya no funciona porque nadie lo usó. Se le acabó la pila y ya no tiene para que le echen pila. Bueno, vamos a ver. ¿Quieren una batería? Sí. Ok. Sí, pausa. Dime, Raúl. Déjalo. No tiene para dónde entrar. Mira, ¿dónde ves que entrarán las baterías? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo se abre esto? Es por arriba. Esta niña está muy loca. A ver, tú cuídame esto. ¿Qué creen que haga falta para abrirlo? Un desordillador. Porque yo veo aquí, pero están por adentro. Es que no puedo. Sí, está loca. A ver, inténtalo. Sí, sé que estoy loca. A ver, inténtalo. Inténtalo. Ah, ¿verdad? Está bien. ¿Alguien me ayuda? Producción, ayúdenme. ¿Qué opinan de esta tecnología? Está muy complicada. No funciona. Está muy dura. Nadie la usó en muchos años y no funciona. Pueden hacer presión y luego empujar. ¿Cómo? ¿Hacerla así? Es que aquí parece que se va a romper. Y luego, ¿qué? Entonces, ahí está. Ah, ok, ok. Ya vi. Y dice, ¿para dónde? Sí. En este juego hay una ranura. Ajá. Encajamos la moneda, empujamos y abrimos. Oh. ¿Ah? ¡Guau! Bueno. ¡Guau! ¡Qué tecnología! Así, ¿tan antigua era la tecnología? A ver, por un segundo. Ay, no inventen. ¡No inventen! Es que nosotros la estamos haciendo así, así. Y eso es súper fácil. Ok, vamos a poner la pila. Ok. Ya, esto es lo más fácil. Poner una pila. ¡Oh! ¿Escucharon eso? De eso es ponemos la batería. A ver. ¿Eso? O sea, lo que va a hacer. O ya. ¿Eso? Muy bien, chicos. Lo han logrado. Felicidades. Con tu ayuda. Ahora les voy a preguntar lo siguiente. ¿Cómo saben ustedes que esta tecnología es antigua? Porque no es pantalla touch. Porque no le puedo hacer así. ¿Para qué creen que sirva? Para jugar. ¿Con qué artefacto actual lo pueden comparar? Un teléfono. O sea, sí, pero no. Digo, pues, porque tiene la pantalla y los botones. Solamente. O con un control. También podría hacer, pero sin pantalla. ¿Con una calculadora? ¿Gainboy o un teléfono? Ah, una calculadora que tiene juegos. ¿Les gustaría reaccionar a otro artefacto? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, por favor. Sí. Sí. ¿Me lo regalas? Ya que terminamos de grabar. ¿Y cómo se juega? Ah, ya viste. ¿Es una cámara? Sí, es una cámara. A ver, es muy obvio. Es un... Es una cámara. Es una cámara. Esto es una cámara. ¿Es una cámara? Sí, es una cámara. Según yo, sí, ¿no? Porque las es así y las es así. Y tomaba la foto. Para tomar fotos. Sí, sí, toma fotos. Mira, pon tu ojito aquí. Ok, sí, es de fotografía. A ver, ¿por dónde se toma la foto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tiene adentro memoria? No, no tiene memoria. No tiene film. Una cosita para que agarre foto. Ay, falta... Falta el rollo. ¿Por qué se ve yo? ¿Podrían tomarnos una foto? Pues... No. ¿Ocupa rollo? Bueno, creo que no tiene rollo, ¿no? Es que nunca había visto una cámara tan extraña. Pero permítanme. ¿Por qué tiene esto aquí, o sea? ¿Tenemos que abrirlo? Ok. O es de decoración. Ajá. Tienen que buscar un botón de encendido. Ahí está. Ya lo encontré. Ya lo aprendí. Falta rollo. Sí. Ok, ¿alguien nos da un afterthought? ¿Algo para abrirlo? ¿Tienen algo para abrir eso? Para eso es la bombillera. Uy, se le movía algo. ¿Qué creen que haga falta para encenderlo? ¿Baterías? ¿Todo aquí necesita baterías? Ok, gracias. Sí. Espérate, ya sé. Le jalamos y le jalamos aquí. ¿Verdad? No. Siempre tienen que faltar las pilas. Ya sé dónde van a ir. Esta niña sí está loca. Ya lo pude abrir. Y aquí como... ¡Wow! Acabo de escoger algo mágico. Ok. ¿Necesitan uno? Sí. Yo tengo uno. ¡Ay! Sí, vas a tomar un afterthought. Cooper, tienes todo. ¿Cómo se pone? Dame. ¿Dónde van las pilas? Sí van aquí, ¿no? No, entonces qué bueno. ¿Qué va aquí? Ah, va el rollo de... Para que saca la clave esa, ¿no? ¿Qué les falta? El rollo para... Para que saquen la imagen. Para que saquen la imagen. ¡Wow! ¡Ay! ¡Qué viejito está esto! ¿Qué es esto? Entonces... Esto... Para algo, mira eso. Quise algo. Aquí se tiene que poner un clip. ¿Del otro lado? Tengo miedo. No quiero, no quiero, no quiero. Vamos a levantar esta cosa. Ah, ok. Ya vi. Este se mete... ¿Cómo es esto? ¿Te ayudo? Sí. ¿Ah, tú sí le sabes esto? Pues, algo... Bueno, no. Pues, me imagino... Como tiene esta parte de acá... Esto ha de ir en la parte plana. Ahí. O al revés. Ok. Ah, sí, sí, mírala. A mí. Está bien difícil. O sea, lo pones y no entra. Ese es el primer paso. Que lo pones y no entra. ¿No fue nadie? ¿Qué? Sí. No, no entiendo, Cooper. Necesitamos más pistas. Esta cosa ya no funciona. Creo que lo hiciste. Ahí está. De barba. ¿Lo aseguraron para el otro lado del carrete? Ah, ¿lo jalamos un poquito o cómo? No. No, nos rendimos. Es que nos estamos rindiendo ante todo. No se puede lograr meter esto. Es que lo pongo y no cierra. O sea... Primero se saca este. ¿Sí? Aquí está el instructivo. Y ahí está la forma del rollo. Oh, wow. Levantamos esto. Y van bien. Entra. Creo que yo tampoco sé. El rollo entra así. Esto es lo que gira. Y gira el rollo. Entonces tenemos que hacer que encaje. Lo guardamos por aquí. Con estos dientitos. ¡Ay, qué bonito! Y va a correr. Cerramos. Bajamos. Y aseguramos. Pero ahora solo faltan... Las pilas. Para que la máquina se ponga las pilas. Ok, yo creo que... Porque hace ratito la había movido aquí. ¿Para qué era moverla acá? Oh, para meter las pilas. Ok, va una pila. Esta va así. ¿Ahí, ahí, ahí, ahí ojala? Sí. Lo tiné. A ver. No. Creo que porra. ¿Qué sonó? ¿Tomó una foto? Lo lograron. Han tomado una foto. Pero si quieren tomar otra, ¿cómo le hacen? Sacamos el rollo. No, si lo sacan, se vela. Y ya no sirve. Ok, ya sirve nuestra cámara. Ok, espérate. Permíteme, déjame ver. Yo le quiero tomar. Ok, voltea. ¿Por qué no la tocas? ¿Ya la agarrará? No. Ahí voy a donde falta. ¿Cuántos pasos? Ocupas. Ajá. Esta es la prueba de que los humanos no pueden contra la tecnología de ahora. ¿Qué tienen? Y listo. Gracias, lo han logrado. Eso, muy bien. Lo han logrado. Gracias. Muy bien. Sonríe, producción. ¿Pueden tomar una foto, producción? Va. ¿Producción? Ahí está. Eso. ¿Con qué artefacto actual lo compararían? Un juego. Es una cámara, pero es una cámara antigua. Y pues a mí la verdad, esta cámara me gustó mucho. Está muy... Actualmente, ¿con qué toman fotos ustedes? Pues con el celular. Con un teléfono, una cámara de esas grandotas como aquí. ¿Les gustaría reaccionar a otro artefacto? Sí. Bueno, vamos con él. Pero pregunta, ¿dónde quedó la foto? ¿Dónde quedó la foto? Se tiene que llevar el rollo a revelar. Cortes. Cortes. Parece algo grande. ¿Al siguiente artefacto? Es un tocadiscos. Creo que ya sabemos qué es esto. Ya sé qué es esto. Necesitamos un disco. Es una caja de música. Necesitamos un disco. Un disco, le pones así y se escucha. Es un tocadiscos. ¿Tienen un disco? Sí, sí. Es el reproductor de música. Sí, sí. Aquí nos falta un disco. Yo ya sé qué es esto. Un tocadiscos. Un tocadiscos. Estas cosas se ponen como así. No, se ponen acá. Ya. Ya, ya lo perdí. ¿Necesitan un disco? Sí. ¿Qué creen? ¿Tienes uno? Sí. Vean, está bien padre y todo grande. Sí, primero para el disco. Luego lo ponemos ahí y escuchan la music. Gracias. ¡Wow! Un disco antiguo. ¡Órale! ¡Oh! ¡Disco! A ver, hay que ponerlo. ¿Y ahora? Espérate, espérate. Luego este aquí. ¿No ocupa? Es la pata de atrás, ¿no? Ah, ¿cómo puede conectarse? Ah, espera, 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 mira. ¿Power? Pero no funciona. Me lo pongo. ¡Olé! Espérate, esto está impresionante. ¿Ya vieron? Ya tiene un montón de botones. Ya entendí por qué no funciona. Oh, oh. Si lo quisieran escuchar más fuerte, ¿qué les hace falta? Eh, subirle el volumen, ¿no? Pero... Este artefacto tiene una función para escuchar cassettes de música. Tiene para escuchar radio y tiene para escuchar discos de vinil. ¿Qué? ¡Oh, ya lo prendí! ¡Oh, ya lo prendí! ¡Oh, ya lo prendí! ¡Oh, ya lo prendí! ¡Yo ya sé prender! ¡Sí, movió su la fea! ¡Uh-huh! ¡Gracias! O sea, hay que ponerlo ahí. ¡Ay! ¿El fondo? ¿El fondo? ¿El fondo? ¡Nope! ¡Ah! ¿No es nada por ahí a este lado? Eh, nos falta... ¿Dónde escuchan música ustedes? En el radio, en el carro, en el celular... ¡Ah! ¡Pon el oído! ¡El oído! ¡No! 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 ¡Está fácil, está fácil, seguro! ¡Atrás, atrás! A ver, a ver. Oh, sí, es cierto, dice... Headphones. ¡Ah! Espérate, con cuidado, con cuidado, con cuidado. ¡Vocina! Es que de lejos parece un rasurador. ¡Ja, ja, ja! No creo que sea abajo, porque si no, la agarra. ¿Estás seguro? ¡Abajo! ¿Qué? Aquí, ya lo encontré. ¡Baja! Sí, no, espérate, no, no, no. ¿No es este botón? ¡Oh! ¡Vean esto! Es un chido. Ah, es que necesito algo aquí. Eso fue el radio, ¿cierto? ¡Oh! ¡Eh! ¡Parte, que que está! ¡Aquí está! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Aquí! ¡Parte, checa! ¡Checa bien! Y felicidades! Lo han logrado! ¡Oh, yeah! Deh, deh, deh! ¡Yeah! ¡Bien! 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 ¡Felicidades, chicos! ¡Lo han logrado! ¿Cómo lo hacían las personas en la época antigua? A ver... Es que se escucha, pero aquí no. Ah, ¿no necesitamos prender esto? Escuchamos la de... ¡Está muy antigua esta canción! ¿Con qué artefacto actual escuchan ustedes música? Con teléfono, con bucina. No sé, yo... Con una radio del carro. Yo en Spotify, en mi teléfono. En GZ. En la radio de nuestro carro, en nuestro celular y en la... Con algunas teles que son... Que tienen YouTube o Netflix. Como un teléfono, porque pues ahorita es cuando escuchamos música. Este... Es que casi nadie escucha la radio. Toda una radio. A veces en la computadora también ponemos música. Sí. ¿Dónde más? ¡En las bocinas! En las bocinas. En las bocinas, muy bien. ¿Cuál de la tecnología antigua les gustó más? La caja de música. El... este... el tocadiscos. El tocadiscos también. Mi favorito fue este, porque... Pues en la actualidad, para escuchar música, pues solamente presionamos unos botones. ¿Y a ti, Rodrigo? También. Yo creo que el tocadiscos, porque yo me quería sentir un DJ. A mí me gustaron todos los tres. ¿Cuál nunca habías visto, Toñito? Los tres. Los tres. El de los dados que jugabas, porque pues nunca creí que sabría con una moneda, entonces pues... creo que tardamos mucho en ese. Y reaccionamos a cosas antiguas. Bye. Bye. Bye, bye. Psss. Estuvo muy mal. Sí.